Tu sabes, Niki Ma Baby por favor, dame una oportunidad Que me tienes loco, te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Creo que voy a enloquecer, let's go, dile Te conocí esa noche y me deslumbré Ya no había otra mujer que a mí me saque los ojos Y me pongo flojo, cuando en la disco te veo mover Ese cuerpo que a ti te dio la naturaleza Para romperme mi cabeza, acá va mi la vida Ven a mi consentida, esta noche de luna Momento romántico Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro, nena, que te vas a enamorar de mí Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro, nena, estoy seguro, nena Que me tienes loco, te quiero bonita Dame una oportunidad de hacerte mía Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco, te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer Yo me compré una camisita nueva, para estrenarla cuando salgamos, te verás Ya me imaginé contigo de mi mano, wow que sensación, creo que voy a tratar de la emoción Como lo viste a jugar con tu pelo, niña despeinada, vi que sí que me muero Ya estoy soñando y estoy viendo el fuego del infierno, que vendrá si me dices que no Yo solo quiero acariciarte, besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena, que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte, besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena, estoy seguro nena Que me tienes loco, te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco, te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco, te quiero bonita En honor a lo que siento por ti baby, somos nosotros, tu sabes Que me tienes loco, que me tienes loco, te quiero bonita Oh 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 Naranaynaynaynayná Oh 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 Iquimá Ayúdalo Ayúdalo Cabe Dígame Y Plant Allanaynay Cope believes Ayúdalo Ya Gracias.